El comunicado para la asamblea cantonal nunca llegó a Aloag, y según Wilson Rodríguez, es una vergüenza, pues nunca podría ser la primera autoridad de un cantón el presidente de una veduría ciudadana. A Aloag no ha llegado ni llegará nunca ninguna información del municipio, porque al gobierno parroquial, el consejo municipal, lo ha cerrado las puertas. Más habido los comentarios, las entrevistas que ha habido en los diferentes medios, es una vergüenza que el señor alcalde y los señores concejales, no todos, se hayan vendido. Nunca puede ser una autoridad el presidente de una veduría ciudadana. Las vedurías ciudadanas se compone de una persona particular que está fuera de cualquier institución o de cualquier gobierno local. Este puesto tiene que ser designado para algún presidente barial. La ley y la constitución no dicen que sólo puede ir un representante de un barrio jurídico. Tiene que ir todas las personas que quieren ser parte de las vedurías. Si hay 80 mil personas en el Cantón Mejía, pues las 80 mil personas son parte de esta veduría que tienen que ver las obras, que tienen que ver con el procedimiento legal, que tienen que ver cómo se está administrando los recursos. Esto es un fracaso total. Yo no sé qué piensan estos personajes que están dentro del Consejo Municipal, que es una vergüenza. Esto no se puede aceptar. La ciudadanía tiene que reclamar. Yo ya le había pedido al señor presidente de la Asociación Cantonal que nos llame para tener una reunión, porque igual estamos siendo maltratados. Todas las parroquias están entregando ahora los materiales directamente a algunos dichos representantes. Más no sabemos a dónde se están yendo las obras. Y lo que están entregando es pequeños presupuestos. En Aloa no entregan una de las obras más grandes que se priorizó en el 2012, lo que es el alcantarillado del barrio Corazón. No existe, no asoma ni los materiales, ni la plata, ni quién se adjudicó esa obra. Lo único que está haciendo el municipio es ahora pegándose con los pequeños gobiernos parroquiales, viéndose gente que le hagan daño, que mientan a través de comentarios mal estructurados, que eso es una vergüenza. Eso tiene que acabarse. Un gobierno municipal tiene que ser el más serio, llegar a consensos con todos los ciudadanos, con todas las parroquias, con toda la parte urbana, donde que todos sepan este proceso cómo ha funcionado. No estamos de acuerdo con este nombramiento erróneo, que esto va a traer muchísimos problemas, no sólo para el municipio, sino para todos los ciudadanos. Las verdurías ciudadanas son verdurías del pueblo que cualquier persona natural que esté dentro del Cantón Mejía puede venir y pedir. Pero yo no sé qué es lo que está pasando aquí en el Ilustre Municipio, donde que se reúnen dos, tres concejales con el señor alcalde y deciden que ellos tienen que seguir ocupando esos puestos. Qué vergüenza. Yo quisiera que lea la Constitución y vea que la ley prohíbe eso, que eso es un error tan enorme como muchos que lo ha hecho el gobierno municipal del Cantón Mejía. Amén.